Hola. Konnichiwa. Hola. Buenos días. Ohayou. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Ohayou gozaimasu. Restoran e youkoso. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Konnichiwa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Konnichiwa, ¿nani o nomitai ka, nani o tabetai desu ka? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Oyasumi. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Buenas tardes. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Me llamo Pablo. Mucho gusto. 私の名前は Pabloです.宜しくお願いします. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Un gusto. 喜び. Un gusto. El gusto es mío. その喜びは私のものです. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? 元気でしたか? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? 久しぶりです.元気でしたか? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? 調子はどう? ¿Cómo te va? Hola amiga. ¿Cómo te va? こんにちは. 調子はどう? Hola amiga. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? 何が起こっていますか? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Gracias por ver el video.